El conjunto de cumbias van acompañados de maracas, huaches, y eso lo fabricamos acá, que la maraca tenga un tamaño normal, ni pequeña ni grande, que tenga buen canto, que tenga buen sonido, y una buena semilla, que la semilla que uno utiliza para la maraca se llama capacho. Nací de una humilde familia, mi padre Axalón Martínez y Lucila Vargas, que ya se marcharon y pues me dejaron en este camino. Que aprendí de mi padre la construcción de tambores folclóricos, que se utilizan acá en la costa, en la región. Lo que se utiliza para la cumbia y la puya, que son tambor alegre, tambora y tambor llamador. Estos tambores, tambor alegre y tambor llamador, en cada región de acá de la costa tienen su nombre, que está aquí cerca. Por lo menos para la sabana de Sucrí Córdoba, al tambor alegre le dicen tambor hembra, y al llamador le dicen macho, a la tambora le dicen bombo. La calidad la hemos mejorado, no propiamente nosotros mismos, sino con críticas de los mismos músicos, que el tambor lo creemos así, lo creemos con la boca más ancha, el cuero más grueso. Y eso con el conocimiento que nosotros tenemos, pues lo hemos desarrollado, lo hemos mejorado ya, tanto en sonido como en acabado del mismo instrumento en sí. Lo digo orgullosamente, los mismos instrumentos hablan por mí. Al ejecutarlo unas buenas manos que sepan ejecutar el tambor, el mismo tambor le va a decir que es de buena calidad. Aprende a trabajar y no trabajará más, o sea que uno se divierte, porque esto para mí es una diversión realmente, tallar un árbol de las distintas maderas, pues, sobre todo carito, la ceiba blanca, ceiba colorada, que es muy buena, y lo mismo el banco. Hacer uno un instrumento, quizás es como un hijo, porque uno lo hace, ser un pedazo de palo cualquiera, y lo forma uno, mire ya el producto, porque esto es pura madera, y la cumbiamba se compone de cabulla, cuero y palo, ¿entiendes? Y así dice un tema que yo había tocado, que la cabulla se compone de cabulla, cuero y palo, con un traguito de ron y una mujer para bailarlo. Quiero que muchos niños sigan en esto, muchachos, para cuando me muera dejar un legado, que se siga la tradición de esto. Así que ese es el relato hasta aquí, pues. ¡Gracias!